No puedo soportar esta vida Lo voy a sacar aburrido por tu alegría De un futuro destruido La gente camina a trabajar Para poder vivir Y así no tienes vida Uní por debilitar Me vigilan el pasar La rutina de la destrucción La rutina de la destrucción No queda otra salida Que nos vea la violencia Al sistema violento De querer matar Por ser joven Y no tener futuro No puedo soportar esta vida De un futuro destruido La gente camina a trabajar Para poder vivir Y así no tienes vida Uní por debilitar Me vigilan el pasar La rutina de la destrucción La rutina de la destrucción No queda otra salida Que nos vea la violencia Al sistema violento De querer matar Por ser joven Y no tener futuro La rutina de la destrucción 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 Música Hazca de vida, te desanima, no puedes continuar, te quieres matar No existe nada, más allá, no existe nada, solo el final Música Haz de asinar, haz de asinarte, haz de asinar y luego haces de mierda Música La policía golpea a los pobres inmigrantes y trabajadoras sexuales Esta es la ciudad donde yo vivo, esta es la ciudad donde yo muero Música Haz de asinar, haz de asinar y luego morir Haz de asinar, haz de asinar y luego morir Haz de asinar, haz de asinar y luego morir Haz de asinar, haz de asinar y luego morir Morir Música 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 No hay por qué luchar La gente te muere y ya no importa Los días pasan y la calle te coge Tengo ganas de vomitar ¿Cuánto debió pasar? ¿Cuánto debió pasar? Mi reflejo me relata No hay por qué luchar Mi reflejo me relata No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay No puedes dejar de mirar de atrás No siento nada, no veo ganas de constituir Estoy cansado de lo mismo De ti, de ti, de todo Ya no puedo seguir más Ya no puedo seguir más mintiendo Ya no puedo seguir más Te lo paro de aquí No puedes dejar de mirar de atrás No siento nada, no veo ganas de continuar Estoy cansado de lo mismo De ti, de ti, de todo Ya no puedo seguir más Ya no puedo seguir más mintiendo Ya no puedo seguir más Ya no puedo seguir más Ya no puedo seguir No quiero saber que existen No quiero existen No quiero saber que existen No quiero existen No quiero saber que existen No quiero existen No quiero saber que existen No quiero saber que existen No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!